Y nos toca un tiempo en el que las mujeres y las diversidades dijimos, ni una menos. Un reclamo bastante básico, ¿no? Para el pleno siglo XXI, que es el derecho a que no nos maten más. Ese es el reclamo que el movimiento de mujeres y de la diversidad argentina tuvo que hacer a los gritos para que la política lo escuche. Para que el Estado de una vez y para siempre entienda que la mitad de su población vive, además de las desigualdades de clase, con una fuerte desigualdad de género. Y hace muy poco tiempo pudimos ponerle nombre a los femicidios. Y hace muy poco tiempo pudimos hacer posible que el Estado tome como una política asegurar que esas desigualdades tienen que ser reducidas y asegurar que hay que trabajar muchísimo para que esas violencias, además de dejar de naturalizarse, dejen de existir. Y ese es un camino enorme. Es un camino que no se lleva adelante en una gestión de un gobierno. Es un trabajo que no se lleva adelante desde un municipio solo, ni desde una provincia sola, ni desde un gobierno nacional, ni desde el poder ejecutivo solo. Sin el compromiso de los tres poderes del Estado, sin el compromiso de todos los estados nacionales, subnacionales y municipales. Y sin el compromiso enorme de un acuerdo social que nos permita, de una vez y para siempre, emprender el camino y el recorrido para pensar una sociedad en donde todos tengamos el derecho a que no nos maten. Esta firma de convenios de hoy es como el corolario de un intenso, intenso año de trabajo entre el Ministerio de las Mujeres y la Secretaría de Estado de Igualdad y Género y el gobierno de la provincia de Santa Fe. Cada reunión que tuvimos, cada reunión del Consejo Federal, cada reunión de equipos, nos dábamos cuenta y comprobábamos que íbamos avanzando en un mismo camino. Muchas cosas porque las íbamos trabajando coordinadamente y otras porque hacíamos nuestro trabajo y hacemos nuestro trabajo desde la misma perspectiva. Que es ver cómo transversalizamos todas las políticas vinculadas a resolver las brechas de desigualdad entre varones y mujeres y personas de la diversidad sexual a cada uno de los ministerios. Porque claramente esto tiene que ver con una decisión política y siempre hago hincapié en la gran, pero gran importancia que tiene que nuestras máximas jerarquías de gobierno tomen este tema y lo hagan propio como nuestro presidente Alberto Fernández que hace muy poco creó el Consejo Federal con el que se firmó el acuerdo federal que firmaron todos los gobernadores y las dos gobernadoras para avanzar en políticas claras en contra de la violencia de género pero sobre todo a favor de la igualdad.